El Coraje es un establecimiento ubicado cerca de Sarandí de allí, es donde nos criamos, donde vivimos. Es una empresa familiar que se dedica a la ganadería principalmente y a la agricultura como segundo rubro y dentro de la agricultura la producción de semillas de granos. Cada vez somos más en el establecimiento, teníamos que diversificar y empezar a agregar valor y a través del posicionamiento de la genética del Coraje en distintos lugares y es que tomamos la decisión de generar un centro de diseminación dentro del establecimiento. Somos muy exigentes en los parámetros a la hora de ofrecer un buen producto y un buen servicio. Y es cada año un aprendizaje y una experiencia. Todo lo que hacemos intentamos cuidar los recursos naturales lo mejor posible, pensando no solamente en nosotros sino en las soluciones que vienen. En definitiva somos constructores, constructores de cosas y junto con eso, cuando lo haces con cariño y lo haces con ganas, viene todo lo demás. ¡Gracias!